Bueno, tenemos una distribución, una planificación operativa de 135 funcionarios del GAC de Puerto Viejo en el tema de control, donde se sitúan las direcciones de comisaría, de agentes municipales, en este caso la dirección de control territorial y también, obviamente, el apoyo de Puerto Vial, que se nos une también a ese trabajo que hacemos como control integral al cantón. Hemos revisado, de acuerdo a la incidencia o el historial de otros años, que se pueden dar algunas aglomeraciones y, obviamente, este es un carnaval diferente y, de acuerdo a las disposiciones del COE, tenemos que hacerla aplicar estas disposiciones que se respeten. Entonces, tenemos algunas alertas, por ejemplo, en la zona rural, balnearios de agua dulce, como en Chirijos, como en Calderón, en Alajuela, bueno, esta zona que siempre a veces es poblada en estos fines de semana o en esta temporada, va a ser revisada por equipos justamente para que se mantenga el aforo determinado, que es el 25%, vamos a estar con nuestros equipos drones para poder revisar en cada uno de ellos que se cumpla. Así también, en la parroquia Cruzita, obviamente, es una de las que puede ser más visitada, tenemos también horarios establecidos, playa, lo que es apertura de bañistas, hasta las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde se hace el cierre de la playa y lo que es Cruzita, como tal, área comercial, hasta las 12 de la noche. Se va a mantener la doble vía en el malecón, se va a dejar parquear en un solo lado y también vamos a tener, obviamente, un puesto de mando unificado que está activo y que está activo desde el año pasado. Creo que somos uno de los únicos municipios que mantiene un PMU activado en una de sus playas, obviamente, por todo el interés que hay siempre turístico en esta zona. No habrá espectáculos públicos, ¿no? Bueno, no, los espectáculos públicos están totalmente prohibidos, incluso siempre el municipio generaba en carnaval algunos temas, algunos eventos. Este año, obviamente, se ha hecho un tema virtual, una carrera virtual, que también se invita a participar, porque tú puedes participar desde tu casa, puedes correr los kilómetros que son, que son 5 kilómetros, y te puedes, de acuerdo a la tecnología, puedes involucrar en esto. Es lo que se está haciendo, un tema también de algo de comida, que también con un aforo determinado y de acuerdo a lo que las disposiciones del COE se está manejando en el sector de La Boca. Pero todo esto, ya te digo, es un tema que ha sido pasado por las mesas de seguridad y que ha sido aprobado. Sí, efectivamente, tenemos un protocolo justamente de cierre de playa en el caso de que exceda el aforo, que son el 25%, más o menos, son 1.800 personas. Si esto se vaya a cumplir, obviamente, nosotros hacemos ese cierre de acceso, que son cierre vehicular para que ya no entren más personas y que más bien salgan. Entonces, debemos dar en claro que los restaurantes funcionan hasta las 12 de la noche y obviamente en restaurantes, no podemos decir discotecas o bares que se estilaban antes para hacer fiestas. Obviamente hay que manejarlo con otro tipo de situación en estos momentos, pero vamos a estar atentos. Y aparte de eso, vamos a estar muy atentos también al respeto del espacio público en Puerto Viejo. Tenemos muchas alertas de personas que no quieren salir y que a veces recomendamos esto, que se queden en casa, pero que a veces se exceden con temas de fiesta. Vamos a estar atentos de que, obviamente, si hay una reunión, sea con las 25 personas que se respete. Y también la obstrucción al espacio público. Por ejemplo, mucha gente compra piscinas y esto hace que la pongan en la calle. Está bien que la pongan, pero la pongan dentro de un espacio de su predio, en este caso un patio. Pero no que se obstruya el espacio público de una vía, una acera, un soportal, que tu vecino puede tener inconvenientes más aún por el tema de cualquier emergencia que se pueda suscitar. Entonces, sí, tenemos dentro de la ordenanza, está especificado la ordenanza, tenemos dos artículos que hablan sobre la obstrucción del espacio público y las multas están desde uno hasta, de un salario básico unificado hasta 2.000 dólares que está estipulado en ese proceso de acuerdo a la gravedad. Entonces, nosotros, obviamente, primero vamos y notificamos para que las personas saquen este obstáculo del lugar. Si no lo hacen, obviamente, vamos a aplicar la multa al predio que los están poniendo. Entonces, simplemente es un tema de socialización. Le pedimos a la ciudadanía que tratemos de este feriado tratar de manejarlo o tratar de disfrutarlo con orden y sin ningún exceso.